Virgen bendita, María reina del cisne, escucha mi oración, oye hecha canción Mi churonita de cisne, virgencita milagrosa, he venido a cantarte, eres tan humilde serenata Tú que sabes mis pesares, churonita bondadosa Derrama tus bendiciones, en mi vida que soyosa Hoy todos tus hijos juntos, venimos a implorarte Que nunca nos abandones, y que calmes, nos desastres A nuestro mundo enfermo, sálvalo, que no se acabe Churonita bondadosa, tú que eres tan piagosa Churonita bondadosa, que en el cielo eres tan gloriosa Mi churonita de cisne, virgencita milagrosa, he venido a cantarte, eres tan humilde serenata Tú que sabes mis pesares, churonita bondadosa Derrama tus bendiciones, en mi vida que soyosa Hoy todos tus hijos juntos, venimos a implorarte Que nunca nos abandones, y que calmes, nos desastres A nuestro mundo enfermo, sálvalo, que no se acabe Churonita bondadosa, tú que eres tan piagosa Churonita bondadosa, que en el cielo eres tan gloriosa Churonita bondadosa, que en el cielo eres tan gloriosa Churonita bondadosa, que en el cielo eres tan gloriosa